La biodiversidad es la cantidad múltiple de formas que toma la vida en la naturaleza, en el planeta. También podemos salir del organismo de todos los seres vivos puntuales, de las plantas y los animales y empezamos a ver diversidad de ecosistemas, diversidad de relaciones entre los seres vivos y diversidad de paisajes. Y lo que vive en Argentina es especialmente diverso porque nosotros tenemos una cantidad de biomas muy distintos entre sí. Tenemos un bioma único que es el desierto central de Argentina, tenemos parte de la selva paranaense, las yungas, tenemos parte de los bosques templados que compartimos con Chile y Argentina tiene entonces una cantidad de seres vivientes muy muy diverso y muy rico. La biodiversidad hay que conservarla por múltiples razones. La primera razón es ética y que tiene que ver con que los seres vivos tienen derecho a vivir y tienen derecho a habitar la tierra y las formas en las cuales la vida pobló el planeta existen y yo no soy quien para que dejen de existir. Hay una enorme cantidad de especies que viven en los ecosistemas y que no podemos reconocerlas una vez que las conocemos, no podemos capturarlas porque es muy difícil de conseguir y además los ambientes se están extinguiendo, con lo cual nosotros corremos una carrera contra el reloj de ponerle nombre a las especies antes que sean extintas. La principal actividad del Museo de Ciencias Naturales es albergar colecciones, esas colecciones generan datos y conocimiento durante toda su existencia y esos datos son los que nosotros estamos organizando en un sistema bioinformático, una red de datos que se llama el Sistema Nacional de Datos Biológicos. Como ejemplo de uso sustentable con el CONICET tenemos un proyecto en el cual los investigadores del CONICET, trabajamos codo a codo con comunidades indígenas en La Puna. Reinventamos una técnica de captura preincaica que se llama chacu, que es con la gente caminando con cintas de colores, arriamos vicuñas hacia un corral, la gente del pueblo las esquila y se queda con la fibra de la vicuña, los científicos tomamos un millón de medidas, les tomamos muestras de sangre, medimos cosas en los animales, los marcamos con un collar y vuelven a la naturaleza a las dos horas. Los científicos hacemos nuestras investigaciones, la gente obtiene la fibra, los animales vuelven a la naturaleza y cada uno se va contento a su casa. A mí me parece muy importante un espacio dedicado a la biodiversidad en Tecnópolis porque para conservar la biodiversidad yo creo que hay dos acciones fundamentales, una es la preservación de los hábitats, las especies no pueden vivir sin los bosques, las selvas o los desiertos y la otra es estimular el conocimiento científico. Nosotros solamente vamos a poder conservar de manera eficiente las cosas que conocemos más o menos bien. Yo conozco muchas vocaciones de gente científica o biólogos que en realidad un programa de televisión o haber visto algo fue lo suficientemente estimulante como para que un niño dijera yo quiero hacer esto y siguiera una carrera o buscar orientación. Entonces lo interesante de este espacio de biodiversidad es que muestra una diversidad de sistemas y de animales y de plantas de nuestro país que es un país mega diverso.